Tengo tus ojos de amanecivo Tengo sueño Ay, Santísimo Dios Se supone que a las 7 de la mañana Abrían puertas y yo me levanté a las 6 y media Y son las 7 y 11 Así que que hoy se haga la voluntad de Dios Estoy súper nervioso Tengo dolor de estómago Tengo de todo lo que te puedas imaginar en este momento Eso es lo que yo tengo Bueno, yo sé que todo va a salir bien Vaya de mi audífono Porque en el carro voy a estar practicando Practicando, practicando, practicando Les quiero decir Antes que todo Que Si hoy me va súper bien ¿Verdad? Contando con el favor de Dios Y todo va como yo quiero que vaya Pues Y vamos a decir que Por Misericordia o por Que se yo Entré A la voz Les recuerdo Que no voy a poder estar publicando Este tipo de videos Porque se me está prohibido Pero yo lo hago En esta ocasión Porque va a ser algo más sencillo No va a ser algo Que van a ver cámaras Profesionales Y todo eso allá adentro Que van a estar vigilando a uno Si no Sino porque es como que una Pre Audición Pero Más adelante Yo no voy a poder compartir Ningún tipo de contenido Porque Yo firmo unos acuerdos De Confidencialidad Y de Conservación Que no puedo infirmogir Pero Este Nada que dicen Viendo este video Y ya sabemos Que comenzamos súper bien Y ya sabemos Que nos siguen Si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!